No, no dejar de cambiar si yo apuesto de que yo lo hago. Entonces, claro, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen? Ustedes van a decir, ¿qué es lo que hacen? Ingeniero, ¿cómo lo hacen? Ah, mira, yo estudio y calculo ocasiones y... Si les pregunto, ¿por qué lo hacen? Te va a demorar, a lo largo de dos minutos, y me tratan de responder y buscar una respuesta generalmente a la asistida. Los perdedores de los líderes piensan al revés. Es decir, los perdedores de las personas que ya se lideran, porque los perdedores no existen, como en Harvard, es... piensan al revés. Te explico, miren. Vamos a ver, creo que dice Steve Jobs, ¿ah? El modelo Steve Jobs es emocionante. ¿Qué hago? Teléfonos celulares. ¿Cómo? Por lo mejor tengo que ir disponible. ¿Por qué? Porque creemos en el diseño. ¿Quién lo compra? Si no, abre Steve Jobs. Por proponer una visión de cambio de futuro. ¿Cómo abre Steve Jobs en el liderazgo? El modelo liderazgo es organizar al equipo, en una versión de hoy en día, a que podemos estar mejor, a que te puedo convencer, que ¿saben qué? Te construyo un castillo del aire, te hago vivir en el castillo, y después te hago que tú lo construyas. Ese es el liderazgo. ¿Qué es lo que dice Steve Jobs? Porque creemos en un mundo distinto, pensamos diferente. En ti. ¿Cómo? A través del mejor diseño. ¿Deberá? ¿Vamos a subir? ¿Qué? Hoy, ¿actual? iPhone. Mañana, no lo sé. ¿Lo compra? Por lo tanto, lo que hace Steve Jobs es exclusivamente construir un modelo de una visión de cambio que es todo catastrófico, va a morir, y si no saben que podemos hacerlo mejor. Podemos tener nuestra mejor protección de caña, pero en realidad, invertir en caña de fermentación para producir crío combustible, la forma de producir tres litros, no me importa, pero esta inversión me va a llevar a hacer una empresa limpia y a generar una tecnología que va a ser mía, que voy a poder exportar a otras industrias que también tienen que fermentar lo mismo, y ahora yo ya no ser exportador de caña y producir metanol, sino que producir tecnología de fermentación seca. ¿Qué es lo que hace? Entonces, ¿cómo miramos los negocios? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Y necesitamos que sea liderazgo, donde sea el nombre de negocios, de seis holders, a los distintos que trabajan en los países. En este caso, te voy a contar un poco por el que tiene que poner eso entre redes, capital social, porque nosotros en Chile ya sabemos que no lo puede hacer mismo, lo puede hacer Wormann, lo puede hacer Steve Jobs, lo puede hacer que tienen muchas lucas para hacerlo. Nosotros la única forma de hacerlo es a través de alianzas público-privadas, estamos fregados, tenemos que trabajar con el municipio, con los movimientos de reciclaje, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que trabajar con los residuos, porque los dueños del residuo de gestión tienen que ser un municipio. Tenemos que trabajar con ellos, presentando un mundo de que podemos hacer una comuna más limpia, tú vas a guardar los costos, nos vamos a hacer una mejor comuna más limpia, etc. Y vas a trabajar con el inversionista y diciéndole, ¿sabes qué? Este negocio no hace sentido y tu inversión, tú no vas a invertir en British Petroleum que se acaba de mandar, digamos, un problema en el Golfo México si lo que vas a invitar a esta empresa que está creando un trabajo en el municipio y además va a invertir en la empresa verde, con preso de la empresa que dice, si es que yo quiero tener el negocio de transferir tecnología, con preso de municipio y con preso de consumidores que saben que el producto de energía que estoy dando a un décimo de precio del sistema antiguo es verbo. El construir cantivo. En ese sentido, bueno, los índices de rentabilidad los invito a ver a nosotros. que se pueda buscar un socio que aporte la tecnología porque hay un concepto sobre todo es un mercado que es privatizar las militares y eso es una es un servicio terrible. Así es, ¿en Chile? ¿en Chile? No. Estamos diciendo que en Chile no le tenemos la privatización. Somos vecinos. Todos somos líderes de mercado. hasta el más de izquierda viene lo que es que de hecho hasta la angustia en la izquierda se expiera a favor del hombre salido. Los otros se conocían. Luego de los casos articulados los programas que van a pedir una tecnología que es la tecnología termosolar. El primer método de la tecnología con algo convencional es que la planta escala es una planta generación de 50 MW la planta se mide por potencia 50 MW o 100 MW o 100 MW y por flujo entregado al sistema. Nosotros dijimos ¿sabes qué? Vamos a hacer el estudio con la PORFO porque el gobierno tiene instrumentos para hacer proyecciones de las tecnologías y éxitos rentales y con otras compañías no inversionistas a darnos vueltas por el mundo. Fimos la Bolsa de Londres a España a Italia a Israel a Solé a Bengoa a Auschwitz a Australia nos parecíamos al Nomo de América en nuestro libro ¿no? ¿no? Dejando por todas partes del mundo mandando postales hasta que sacamos el negocio es una instrucción de precios hay cuatro conglomerados grandes que tiene la tecnología termosolar y están todos amarrados entonces si yo compro el vidrio a ti tú me dices sí pero yo te pongo la planta a correr con él si vas allá te vas a correr con él entonces como saben que cuando tú pones una planta de tecnología termosolar como son vidrios tus costos de operación son bajos es decir necesitan 10 personas que vayan con un pañito nada más recaricatorizando los costos son bajos de operación eso es solo y se calienta un líquido y genera una turbina que da un vapor y genera un efecto entonces nosotros nos dimos cuenta dos cosas de que ellos entran al negocio en un país como entrar con España que fue el gran problema que tuvo España en España ellos dicen que hiciera el tiro de entrada no nosotros funcionamos con un negocio subsidiado para eliminar los riesgos claro porque le cobran con cuántos precios son pesos que es lo que hace es aumentar el costo de inversión entonces eso lo dijimos no te des vamos a comprar los grandes gracias nos fuimos nos fuimos a Australia Australia tiene la tecnología para tener que se está poniendo California nos asociamos con ella el grupo en el cual yo trabajo tiene la la licencia para uso y yo hice lo siguiente yo tenía dos modelos que transfiérate con tu tú la construyes en tu país con tu economía escala me da lo mismo si es de acero reciclado montable acero carbono astelo y es 16 ganóricos construyendo y me da lo mismo si el tiro saca de conchito o si tiene relación es lo mismo yo tengo la tecnología y los pistos los contos bajan a nuestros legger que acaba de firmar la planta más grande de tecnología temor solar con la ósea entonces ¿qué es lo que hacemos? transferimos la tecnología con un par de las de afuera pero entre 4 o 5 empresas que están en negocios relacionados con la de acero una de vidrio una de management armamos una nueva empresa que sería exclusivamente ese negocio o sea, cada empresa sigue su negocio tu de vidrio tu de metal tu de esto pero en esta parte interactuamos con un solo conglomerado haciendo esta compuesta el consorcio obviamente a generar una tecnología de empresa local para expandirse a nuestros paneles latinoamericanos de esa forma pensamos para no pensar lo que es el tema de legalizar los productos y lo fumé ahora gracias a Dios hubo un instrumento de gobierno que nos financió alrededor de 40 millones de pesos chilenos que nos permitió bajar por el mundo y sacar la duda ¿por qué el gobierno lo hace? porque el gobierno siempre está hablando de estos proyectos de innovación entonces como tienen este proyecto ellos ya saben que sí hay otro proyecto igual que quieren vender algo y ellos dicen no ya tenemos el estudio eso no resulta el estudio no pero si resulta lo digo que tenemos el estudio y el porfano de proporción de fomento pasan miles y miles de proyectos de hecho yo soy el colaborador de proyectos cortos tanto económicos como técnicos entonces hoy en día ya vamos a al final lo que hace el gobierno es tomar ese dinero para generar el conocimiento a saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona ¿y quién es el empresa antes de mover con ese punto de la porfano? la porfano de proporción de fomento bueno la empresa ya empezó a competir en esto cada vez está tomando un mayor auge el índice sustentaría Don Jones la empresa que están ahí las más verdes recibe mayor cantidad de inversiones que no lo crean pueden leer los índices con más detalles en la página web lo iba a llegar bueno y el desafío es esto es enverdecerle a ganar suministro es decir lo que hacen los seños que nos detajan en el gobierno logístico le dan a convencer a todos los proveedores en el gobierno logístico que todos sean verdes para minimizar con huella producto y cosas que casi tenga la menor huella posible y ya no entienden los valores que se pueden encontrar parte del mundo ese es como el desafío logístico de hecho hay que decirlo es el nivel de huella de carbono si usted busca bienes o bienes y buscan digamos de carbón print van a encontrar pues sin número o solo se está poniendo la industria porque la idea es de enverdecer desde la tumba hasta la tumba y eso no significa desde el material tipo de recimiento en tu compañía de la tumba hasta la tumba y llegue y os cojo si yo te producen dos ejemplos de tránsito voy a escoger la refinería que me está vendiendo el poliplopileno a partir de los gases exautos desde la toma de la simulación de metróleo hasta el tipo de reciclado entonces funcionamos con un sistema de cooperación y de nuevo liderazgo con los modelos de institución liderazgo innovación integración lo mismo lo mismo diseño verde manopastura extinción producto etc Chile lo que estaba contando tenemos que exportar allá nos están pidiendo la huella ya no podemos seguir metiendo productos porque nuestra unidad es muy grande tenemos que pensar en aumentar nuestra cadena de poder local estos proyectos de innovación que nosotros ganamos en el 2007 y que fue nosotros nos proponemos lo siguiente a partir de el resultado de masa que está ya en Chile y ellos producen aluminio pero también producen aluminio reciclado lo que pusimos fue tomar aluminio reciclado importar esta tecnología y desarrollarla en Chile que son esos pequeños cuadritos fotovoltaicos que se aborzan a un vidrio que se aborzan a un vidrio que se aborzan a un vidrio como nosotros sufrimos de frío porque es un clima mediterráneo hacemos lo que se llama el termopanel que son dos vidrios una capita de micrófono fotovoltaica y ese vidrio en el lado produce una combinante térmica y delante de ruido y observamos con PVC que venga también el artículo reciclado y podemos tener este tipo o este tipo que damos un paso solar que aumenta mayor cantidad de luz y enseñamos a este modelo un render que en realidad esto es un modelo para poder recuperar un parque le voy a aclarar un parque le voy a encontrar industria tiene una estructura de espacios virales como son por ejemplo los huertos como son estructuras que pudiéramos construir desde un tomo bioclimático hasta nuevos espacios públicos abiertos y que después todo esté realizado por un modelo cuadrado a través de patrón fotovoltaica y teníamos toda la industria etc pero la persona han estado proyectados que son casas rurales pero donde tú vas a tener tipo de techo que se llama protagonista que se traduce además la generación de energía un sistema pasivo sistema de estaciones de metro que también es un polvo que está loco en Dinamarca y obviamente hasta universidades que puede estar construido así a por qué regresar a estar construido así obviamente en espacios del mundo y obviamente en género y en su ciudad o entre las noches digamos vamos a ir